Y como era de esperar, Julio Iglesias ha acudido a su cita con su público. Del mismo modo que el próximo sábado en Ámsterdam, acudirá también a la cita que tiene con Europa, de la mano de Gwendoline. ¡Aplausos! Conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Y como buscar las olas, la orilla del mar, como busca un marido, su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás muerendo a mí. Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. La, 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 la. Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto Y tú me hablabas del amor Y aún podrías sonreír Y aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejo de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre, Wendolín Bueno amigos, esta fue Wendolín La canción que yo cantaré en Ámsterdam el próximo sábado Esta noche quisiera dar las gracias a Televisión Española Que tanto me ha ayudado Al jurado que con sus votos clasificó Wendolín Y me abrió el camino para Holanda Y sobre todo a ustedes Que yo sé que me apoyan constantemente Decirles también que cuando el próximo sábado Cante la canción Lo haré pensando en todos ustedes Y que me gustaría seguir siendo amigo suyo Pase lo que pase Cuando decía este pase lo que pase Me estaba acordando de una canción Que yo quisiera que ustedes recordasen también conmigo La vida sigue igual Unos que nacen Otros morirán Unos que ríen Otros llorarán Aguas sin cauces Ríos sin mar Penas y glorías Guerras sin paz Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por aquí en sufrir Y aquí en amar Vida Las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuan La vida siguen La vida siguen igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfan Y aquí en el momento están Y si fracasas Quiero aprender a Los buenos que dan los demás se van Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Por qué luchar Siempre hay por aquí en sufrir Y aquí en amar Las obras que dan las gentes se van Otros que vienen las continuan La vida siguen igual Muchísimas gracias Y hasta el próximo sábado Si Dios quiere Hasta Amsterdam Gracias Gracias